COVID-19 no tiene palabra y se mueve constantemente, pero en el último reporte de la Secretaría de Salud Estatal, el indicio es de 16 municipios con baja población que registran casos nuevos del virus. Lo anterior lo informó la subsecretaria de promoción a la salud, doctora Marta Romero, quien dejó muy en claro que en estos municipios la población tiene que seguirse cuidando. Hay municipios de las diferentes regiones del estado que permanecen con casos nuevos. En la región norte encontramos a Piedras Negras que sigue reportando casos y varios de sus municipios de la región de Piedras Negras, como es el caso de Guerrero, Hidalgo, Nava que tiene uno o dos casos activos todavía, pero no tiene casos, ya no han reportado casos. Son sobre todo municipios también pequeños. En total tenemos 16 municipios que hasta el reporte de ayer estaban con cero casos activos. ¿Qué quiere decir? Que ya no han reportado casos nuevos. Esto no quiere decir que ya no puedan volver a tener casos. Explicó que el virus está presente en la entidad, de ninguna manera el hecho de registrar pocos o que no haya casos en estas localidades quiere decir que están exentos de nuevos contagios. Ya está muy muy alta la movilidad, por lo cual pues aumenta el riesgo a la transmisión. Y aquí que es muy importante que toda toda la población debemos de continuar con las medidas de protección, el uso del cubrebocas, el lavado de las manos, el mantener la sana distancia. Aunque ya estén vacunados, un miembro de la familia puede estar ya vacunado, pero el resto no está vacunado, puede haber transmisión. Si bien se ha comentado ya en forma a la población de que el hecho de que estés vacunado no quiere decir que ya no te vas a enfermar. Te va a proteger contra una forma grave, pero sí puedes contraer la enfermedad y sí la puedes transmitir. RCG Media 24 7 con la imagen de Miguel Cerda le informó Enrique Hurtado.